¿Sabías que tanto las células más pequeñas como las plantas, los animales, las personas y los ecosistemas dependemos de agua para poder subsistir? Además, es esencial para el desarrollo de actividades económicas como la pesca, la agricultura y la industria. El mayor problema es que es un recurso escaso. El 97,5% del agua en la Tierra es salada y se encuentra en mares y océanos. Solo el 2,5% restante es agua dulce y solamente el 1% de fácil acceso para su potabilización. Se estima que al menos una de cada cuatro personas se verá afectada por escasez recurrente de agua para 2050. Por lo tanto, debemos cuidarla haciendo un uso eficiente y racional que nos permita evitar derroches. Así protegemos el ambiente y promovemos el desarrollo sustentable.